Hola amigos, soy Sergio Deleña y desde acá de Lima, Perú, les mando un abrazo muy fuerte y un saludo y muy buenas vibras a toda la gente de la ONG Vida Silvestre, a la gente de Bolivia, de Cochabamba especialmente, gracias por preservar nuestro planeta, nuestra vida silvestre, nuestra naturaleza que tanta falta ahora más que nunca nos está haciendo. Un saludo afectuoso desde acá, mucha fuerza, sigan con esa súper labor y gracias, nuevamente gracias por cuidar nuestra casa. Chau. ¡Gracias!